Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre, que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte, preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra, me dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu prisionero, soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás, soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti